¡Muchas gracias! Oh, 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 peligroso That's why I don't want to be alone I want to be with you, you make me feel so cute Y no sé qué pensabas cuando olvidaste el bruciador En el mar solo queda tu olor a flor Y aunque me pines al caminar No pierdes el tiempo y plantes otro corazón Yo quiero oírte cantar Oh, oh, oh Oh, 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 peligroso Oh, 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 peligroso Oh, 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 peligroso ¡Gracias!